Ya termino, porque siempre que me besas Florecen todas las jardines Pero se fue el sol y nunca volvió Me sentí como un niño sin luz con miedo Este cuento de hadas al final cambió Me llena de promesas que nunca cumplió Me dijiste que te voy Estás en busca de algo más Yo como un tonto en tu portal Si como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelva como un niño lo pinte Desde que te has ido no te ingracias los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna cosa Todo te entiendes Mi niña eres la musa de mi canción lo triste Puedo cerrar los ojos mientras te me desvites Así es que de mí se va yendo mi te pinte Es que olvidarte no será una tarea simple No, no, oh, 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 oh Se me congala el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso morirme el primero Tú y yo loto juntito frente al mar Sé por dónde quieres ir a parar Aunque a mi desasino servirá Si es que nos entendemos sin hablar Muero cuando te vas Toco el cielo si estás Sentada en mi portal Siempre haciéndote esperar Y ahora quiero que vuelvas como un niño en los pindes Desde que te has ido me hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como otro tinte Mi niña haré la brota de mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos mientras te me despistes Tú diré a las demás que no me quedan más chistes Solo te doy a ti el amor es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo como un tiroteo Oh, 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 oh Mira que yo lo intento, pero te desvaneces Siempre me hago el contento, pero hoy no me apetece Y no entienden que siempre has sido diferente Como Venecia sin agua, como Madrid sin gente Y ahora quiero que vuelvas como un niño a los Bindes Desde que te has ido, no tengo gracia de chiste Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna, ¿cómo te entiendes? Mi niña le la botaré, mi canción es triste No puedo cerrar los ojos mientras te me despiste Tú dile a las demás que no me quedan más simples Solo te doy a ti el amor, es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso morir mal primero Oh, 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 oh Oh, 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 oh. This is the remix. Raul Alejandro, Marcelino, Volkran. La, 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 la. Porque siempre que me besas Florecen todas las sardinas Pero se fue el sol y nunca volvió Me sentí como un niño sin luz con miedo Este cuento de hadas al final cambió Me llena de promesas que nunca cumplió Me dijiste que te voy Estás en busca de algo más Yo como un tonto en tu portal Si como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelva como un niño Lo pinde Desde que te has ido No tengo gracia los chistes Me he cortado el pelo Me he comprado otro tinte Buscando ver si encuentro alguna Como te entiende Mi niña eres la musa De mi canción no triste Puedo cerrar los ojos Mientras te me desviste Así es que de mí se va yendo Y te piste Es que olvidarte no será una tarea simple No, no, oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso morirme el primero Tú y yo los dos juntitos frente al mar Sé por dónde quieres ir a parar Aunque a mí desasí no servirá Si es que nos entendemos sin hablar Muero cuando te vas Toco el cielo si estás Sentada en mi portal Siempre haciéndote esperar Y ahora quiero que vuelvas como un niño los brindes Desde que te has ido, me hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como otro tinte Mi niña haré la prota de mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos mientras te me desvistes Tú diré a las demás que no me quedan más chicles Solo te doy a ti el amor es así de simple Oh, 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 oh Discutir contigo como un tiroteo Y pienso en morirme el primero Oh, 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 oh Tú y yo los dos juntitos sin pensar Contigo como un niño entonces harás Que se apague la luz de Navidad Si desprendemos electricidad Mira que yo lo intento, pero te desvaneces Siempre me hago el contento, pero hoy no me apetece Y no entienden que siempre has sido diferente Como Venecia sin agua, como Madrid sin gente Y ahora quiero que vuelvas como un niño a los fintes Desde que te has ido nacen ya te hagas chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como se entiende Mi niño haré la cosa de mi canción es triste No puedo cerrar los ojos mientras te me despistes Tú dile a las demás que no me quedan más chicles Solo te doy a ti el amor es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso morir mal primero Oh, 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 oh Siempre te vas de mí Siempre te vas de mí Siempre te vas de mí De mí De mí, oh, oh, oh This is the remix Raúl Alejandro Marcella Votrán Oh, 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 oh No, oh, 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 oh oh Porque siempre que me besas Florecí en todas las sardinas Pero se fue el sol y nunca volvió Me sentí como un niño sin luz con miedo Este cuento de hadas al final cambió Me llena de promesas que nunca cumplió Me dijiste que te voy Estás en busca de algo más Yo como un tonto en tu portal Si como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelvas como un niño a los fintes Desde que te has ido no te ingracias los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando ver si encuentro alguna cosa que entiende Mi niña eres la musa de mi canción a tristes Puedo cerrar los ojos mientras te me desvistes Así es que de mi ser Such an angel in the skies We must have fell straight from the sky Got me one of you closest So baby come over I think we should give this love a try No I'll be your man 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 Ay, and Tommy te piste Es que olvidarte no será una tarea simple No, no, oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tirateo Y pienso morirme el primero Ah, 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 ah Tú y yo los dos juntitos frente al mar Sé por dónde quieres ir a parar Aunque a mi desasino servirá Si es que nos entendemos sin hablar Muero cuando te vas Toco el cielo si estás Sentada en mi portal Siempre haciéndote esperar Y ahora quiero que vuelvas como un niño los brindes Desde que te has ido a más en gracia lo chiste Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como otro tinte Mi niña haré la brota de mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos mientras te me desvistes Tú dile a las demás que no me quedan más chistes Solo te doy a ti el amor es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo como un tirateo Y pienso morirme el primero Ah, 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 ah Tú y yo los dos juntitos sin pensar Contigo como un niño lo entonzarás Que se apagó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Raising in the city by la mala ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!